Bien amigos, volvemos en la segunda fase de la tertulia en Interalmería Televisión y vamos ahora con el argumento diario, el pan nuestro de cada día, que es la pandemia. Hoy ha estado en Almería el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y ha hablado, cómo no, de otros asuntos, pero también especialmente de la pandemia. Ha estado Murgiverde, por cierto, que es una empresa muy importante, muy empujante en la comarca del poniente almeriense, y a la vez que conocer la realidad de la agricultura almeriense, que ya la conoce, pero bueno, de visita lógicamente, pues se agradece que se interese por la primera fuente de riqueza, como digo, de la provincia almeriense. Ha hablado del confinamiento total, que es más que una sugerencia por parte de la Junta de Andalucía, un ruego al gobierno de España. Vamos a escucharle. Nosotros tenemos que tener la capacidad del confinamiento domiciliario. Yo no quiero aplicarlo al conjunto de Andalucía, igual que no se está aplicando otras medidas al conjunto de Andalucía, pero si hay zonas, municipios o hay comarcas que, digamos, la recuperación sería muchísimo más rápido si tuviéramos ese instrumento. Yo creo que el gobierno de España le está haciendo un flaquísimo favor a la lucha contra la pandemia al no capacitar a las comunidades autónomas con el instrumento importantísimo del toque de queda y el instrumento del confinamiento domiciliario. Creo que es un gravísimo error que cuando pasen los meses se valorará y se darán cuenta del error, el enorme error por intransigencia por parte del gobierno de España. Por cierto, que ha dicho Juan Manuel Moreno algo que a él le parece novísimo, por lo menos en España y especialmente en Andalucía, que es la concordancia de las fuerzas cuando se tienen que converger para combatir un enemigo común. Me refiero a la sanidad pública y la sanidad privada que se han de ayudar entre sí para combatir a la pandemia, cosa que conocen muy bien en países escandinavos y que ha demostrado hace cuatro días países como Israel. Pero aquí es una novedad. Vamos a escucharle. Ahora mismo tenemos, afortunadamente, gracias a los magníficos profesionales sanitarios que tenemos, tenemos cubiertas esas posibilidades, la posibilidad de crecimiento. Y estamos, además, trabajando por si hiciese falta nuevas camas y nuevas UCI estuviesen disponibles, como ya ayer tras la D, tomando una decisión que ha sido una decisión pionera, donde por primera vez sanidad pública y privada trabajamos a la vez con un mismo objetivo, que es paliar las consecuencias de la COVID-19 en Andalucía. Es increíble, pero somos pioneros en una cosa obvia, en una cosa elemental, en una cosa que es exigible desde cualquier punto de vista de una concentración de las fuerzas para combatir al enemigo común, insisto, que es la pandemia. O sea, que ahora hemos echado mano y parece que esto es pionero, que es una excepcionalidad, que es novísimo, es una cosa... Bueno, es que hemos hecho un logro, un hito histórico, como diría Fernando Martínez. Bueno, pues también ha hablado del ministro, vamos, de la ministra de Sanidad, el cambio que se ha operado en mitad de la crisis, que desde luego ni es conveniente ni es procedente. Vamos a escucharle. Desde el punto de vista de un ciudadano medio, yo como ciudadano no entiendo que en este momento de enorme dificultad cuando enfrenta la pandemia, en tercera ola, dimita el ministro de Sanidad para ser candidato del Partido Socialista en Cataluña. Creo que eso no facilita las cosas, porque al final la nueva ministra, pues evidentemente necesitará un tiempo para ponerse al día, como nos pasa a todos. Es algo natural, por muy inteligente, que sin duda alguna lo es la señora Daria, pero por mucho tendrá que ponerse al día. Y ponerse al día requiere tiempo, requiere muchos contactos, requiere trayectoria. No me parece razonable que coja el timón de la sanidad en España en plena pandemia una persona absolutamente nueva, que por cierto además no está vinculado al sector sanitario y por tanto tardará probablemente un poquito más. No, si ya se lo dijo ella a Carolina Darias, vas a disfrutar. Se te van a morir unos 500 todos los días, se vas a tener un follón de aúpa, etcétera, etcétera. Vas a disfrutar. Es que, es que desde luego, no hay... Esto, vuelvo a insistir, si este mensaje se lo hubiese transmitido el doctor Mengele al doctor Morel, pues todavía. Oye, Morel, que vas a disfrutar, que tal, que no se cae, que aquí te dejo... Bueno, en fin, es mejor no seguir. Bueno, ¿qué os parecen todos estos comentarios? A ver, Paco Misián. Bueno, yo no tengo mucho más que decir que lo que ha dicho el presidente de la Junta. A mí me parece que tiene razón en los planteamientos, que ha explicado un poco las cosas de manera razonable. Es verdad que esto empieza a ser difícil para todo el mundo, para el ciudadano, que lógicamente hay gente que teme la salud, pero también teme mucho su situación económica. La gente quiere trabajar, la gente quiere intentar poder sacar sus ingresos. Las ayudas llegan con escasez. Ahora, gracias al apoyo de Vox, el Moncloa va a decidir cómo se reparten también las ayudas europeas, que ya sabemos el éxito que tienen a la hora de decidir los mecanismos de reparto y, sobre todo, cómo valora el FMI y los organismos internacionales, cómo valoran los crecimientos futuros de España, la confianza que demuestran en el Gobierno socialcomunista. Y yo creo que la situación empieza a ser terrible, y lamento decir estas palabras, terrible en el tema de la pandemia, que está ocurriendo con mayor o medio criterio en el resto del mundo. Nosotros superamos algunos parámetros mundiales por encima de la media y empiezan a ser terribles la situación económica. Y para colmo de males se une el tema de la vacuna y se unen los casos que hemos sido conocidos también por televisión, que vuelven otra vez a castigar de manera clara a la sociedad que representa a los ciudadanos, la clase política. Por tanto, yo nunca he sido muy optimista con este Gobierno, pero no porque crea que, como bien decía el presidente de la Junta, que la ministra no sea una persona inteligente, que lo es. Es que esto lleva su tiempo. Y si además, como dice él, hay que adaptarse, hay que crear equipo, hay que traer asesores, hay que nombrar, hay que poner… Y luego yo creo que… Pero hay algo que creo que puede pasar positivo. Y es que ha sido tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, que a poco que se preocupe un poco la nueva ministra, pues esto debe de mejorar, debe de mejorar algo. Pero no soy optimista, sobre todo porque una vez pasada la pandemia, que pasará, que una vez pasada la enfermedad, que pasará, pues nos vamos a encontrar con un montón de gente sufriendo por los muertos que han tenido. Hasta ahora, en el caso familiar mío, pues estamos teniendo suerte, pero va a haber mucha gente que ha sufrido y está sufriendo por los muertos que han tenido, en algunos casos, en situaciones dificilísimas. Pero lo que más me preocupa es cómo vamos a intentar recuperar la situación económica previa a la pandemia, porque cada vez que no se recupera esa situación económica, pues tendremos más apasparo, tendremos más dificultades económicas, tendremos más familias en la pobreza. Y no creo que este Gobierno y sus desconfianzas unos con otros puedan sacar a esto de la crisis. Y menos participando en el Gobierno por los comunistas, que como todos sabemos, pues serán muy buenas personas, que yo no lo discuto, pero de esto de la economía no tienen ni idea. Bien. Antonio y Jesús, sobre este mismo asunto, sobre Moreno Donilla y sus intervenciones. Bueno, coincido plenamente con Paco Amicián. Es decir, estamos en una pandemia y en una pandemia hay que priorizar. Y en eso el presidente de la Junta, pues lógicamente, con buen criterio, y con coherencia, entiendo que es bueno, beneficioso y se hace ya necesario poner todos los medios disponibles, tanto públicos como privados, para trabajar contra esta pandemia. Y eso recuerda hace una semana justo esa polémica que teníamos con Amalia Román en el sentido de que eso no es privatizar la sanidad. Es decir, que los medios en materia de sanidad privado se pongan a disposición de los poderes públicos para luchar contra esta pandemia no es privatizar ni mucho menos. Es colaborar para combatir contra esta guerra que tenemos que es el virus. Decía Paco Amicián con respecto a Illa, y en eso sí discrepo con él. Es decir, estoy seguro, ojalá me equivoque, que la entrada de la nueva ministra no va a beneficiar tampoco en absoluto. Porque no podemos responsabilizar al cabeza, al ministro, como único culpable de esta situación. Porque no es cuestión de sus decisiones, es cuestión del modelo de gestión. Es decir, este gobierno socialcomunista lo que ha hecho ha sido política con una pandemia, no gestionar. Entonces, cuando haces política, de ahí los resultados que nos están viniendo a España en conjunto. Que somos el país del mundo donde más muertos ha habido y somos el país de los peores del mundo o donde más impacto económico va a tener esta gestión. ¿Por qué? Porque estamos haciendo política. Y la prueba que tenemos es la convocatoria de elecciones en Cataluña, para el próximo 14 de febrero. En plena tercera ola, incluso más agresiva o más grave que la primera, como ya hemos pasado con el 8M, pues van a exponer a los ciudadanos catalanes a ir a la una a votar con independencia de los contagios. Van a poder votar las personas contagiadas dotando de equipos EPI, supuestamente a los que estén en las mesas electorales. Bueno, y una prueba más de la política por encima de la gestión es que ya hoy le han dado el tercer grado a los condenados por la sentencia del proceso. Es decir, juegan con el tiempo a la espera hasta que el Ministerio Fiscal resuelva que no proceda ese tercer grado. Es decir, mientras que este gobierno siga con ese tipo de gestión, haciendo política, adoctrinamiento y sectarismo, no avanzaremos contra esta pandemia, obviamente. Bien, para terminar, una guinda. En este caso la pone el Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería. Habla el concejal de este grupo político, Miguel Cazorla, al que hay que recordarle que siempre llueve para abajo. Siempre. Y que si escupes para arriba es posible que te caiga. Así que mucho cuidaico, Miguel, porque a ver qué es lo que puede pasar mañana. Pero eso sí, él se pone muy enfático a la hora de presentar esta moción para llevarla al próximo pleno. Vamos a escucharle. Necesitamos un plan de vacunación nacional urgente, coordinado con todas las comunidades autónomas para unificar los esfuerzos y acelerar el proceso de vacunación para que este proceso esté en la primera etapa para todos los colectivos de riesgo estén vacunados, incluyendo el personal sanitario y sociosanitario como los colectivos más sensibles y expuestos debido a la atención directa de los pacientes con COVID. La consecuencia de este objetivo se ve comprometida por la falta de transparencia y la ausencia de un control exhaustivo del propio cumplimiento del protocolo y del proceso de vacunación. Bueno, y tal, y tal, y tal, hasta que pide que el Ayuntamiento de Almería se pronuncie al respecto de aquellos que se vacunan sin que les llegue el momento oportuno, que se hayan colado en la fila de las vacunaciones y que todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Almería hacen la conducta y soliciten inmediatamente la dimisión de tal y tal. Bueno, pues yo le recuerdo que con el mismo ímpetu, pasado mañana o cuando sea, y se descubre que alguien de Ciudadanos también se ha saltado la cola, pues ahí tenemos a Miguel Cazorla, pues con arma en ristre. Porque es que, claro, estos ciscampeadores evidentemente tienen ese riesgo, que al final, mañana, te sale un grano en el trasero y ya veremos qué es lo que pasa, cómo lo defiendes. Muy rápidamente, que nos vamos ya, Paco Misión. Yo de Miguel no tengo nada que decir. Es Miguel, si ya lo queremos. El problema... Como dicen los americanos, que tú eres muy proamericano, es nuestro Miguel, aunque ellos lo dicen de otra manera. Ellos lo dicen de otra manera. La moción, no sé si será una moción nacional de Ciudadanos, no le veo mucho sentido. Entre otras cosas porque el Ayuntamiento, vuelvo a decir que llevar mociones a los ayuntamientos que no tenemos competencias, que no somos culpables de nada, que no tienen otra opción y que no gestionan, pues es perder el tiempo, es crear 20 minutos de polémica estéril para discutir entre grupos políticos sin ningún tipo de sentido. Y luego, el problema ahora mismo no está en el proceso de vacunación, que ha habido esos errores y los seguirá habiendo. Son muchas vacunas las que hay que poner. El problema está en que no hay vacunas. Y el problema es que no hay vacunas porque volvemos a haber hecho las cosas relativamente regular. En este caso, pues ya la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, si hubiera vacunas, pues el ritmo aumentaría. Quiero decir que a fecha de hoy, prácticamente, en la mayoría de las comunidades, todos los mayores y trabajadores de la residencia y todos los miembros de la sanidad están vacunados. Ya empezamos a hablar de vacunar en el tercer escalón, ¿no?, que corresponderán, no sé si a los mayores de 65 años o tal, pero ya todas las personas en residencia, los trabajadores de esa residencia y en los hospitales, por lo menos andaluza o emerense, está todo el mundo vacunado, ¿no? A partir de ahí, pues a ver si llegan las vacunas pronto, podemos incrementar el ritmo de vacunación. Los que nos gobiernan se enteran un poco mejor, podemos… Y me imagino que cuando lleguen las vacunas, pues los mecanismos mejorarán con los errores pertinentes. Hay que tener en cuenta que tú vas a una residencia mañana y llevas… ¿Cuántos trabajadores hay en la residencia y cuántos internos? Digo, para que la gente entienda cuál es el proceso, ¿no? Pues hay 500. Pues mañana llevan 500 vacunas que han sacado del frigorífico a 80 o menos 80 grados. Cuando llegas a la residencia, hay dos que se han puesto malos, un mayor que se ha muerto, uno que está en el hospital, dos que no han llegado porque están de baja. Quiero decir que es muy difícil todo esto. Nos suele pasar mucho a los españoles. Nos quedamos con la anécdota, con las cuatro pellejerías, si me permiten la expresión, de cuatro alcaldes o de diez alcaldes o de 20 alcaldes o de 500 alcaldes en 47 millones de españoles. Alcaldes o altos cargos, que no todos, que alcaldes han sido siete, diez, doce, catorce, ¿no? Y al final solo hablamos de eso y no hablamos de lo importante, que es que las vacunas se están poniendo tarde con respecto a otros países y que, en este caso, la Unión Europea, y yo me gusta ser justo, no creo que se le pueda echar la culpa al gobierno, pues tiene dificultad para abastecer de vacunas al resto de los países, a todos los países, ¿no? No somos en el caso de Israel, que ya se hace falta, o de nuestros amigos, los ingleses, que ya sabéis que tienen trayectoria... Muy solidarios. Nos llaman los pícaros, pero... Muy solidarios con el continente. Siempre nos ganan en picaresca, aunque nos duela reconocerlo, ¿no? Y ellos han estado más ágiles, más ágiles. Que nos tenemos que marchar, Paco. Y le tengo que dar paso muy rápidamente a Antonio Jesús sobre esta salida con lanza en astillero. Luego ya, cuando haya que ponerse la adarga encima de la cabeza, para evitar la lluvia, que siempre cae para abajo, pues ya veremos a Miguel Cazorla cómo sale de esta. Muy rápidamente, Antonio. Hombre, con todo mi respeto a Miguel y del cariño, existe una expresión más latina y más castiza que es pro de Miguel, ¿no? Pero bueno, es verdad que el protocolo de vacunación existe en España. Y además, editado desde el Ministerio. Distinto es que yo creo que España somos unos pocos países del mundo en los cuales hemos tenido la poca vergüenza de saltarnos esos protocolos, algunos de ellos valiéndose de su posición, de político o bien de alto cargo, para colarse en ese protocolo. Por supuesto que apuesto por la transparencia y que si hay alguno, que salga a la luz y si tiene que asumirse responsabilidades, que se asuma. Bueno, y también coincido probablemente con Paco Miciá. Es decir, el principal problema que tenemos ahora mismo es que no hay vacunas y en el periodo de los casos que lo hubiera, tampoco se están poniendo los medios a disposición para que se vacune masivamente. Es decir, esperemos que la Unión Europea reconduzca la situación, nos lleguen las vacunas y que nosotros estemos preparados y contemos con todos los medios apropiados para que se produzca una vacunación masiva lo antes posible. Bueno, pero esto es la lógica del disparate nacional. En Extremadura ya está permitido que se salten la fila los políticos y los gestores de la pandemia. Los políticos, gestores y gestores políticos. Eso en Extremadura. En Extremadura no pasa nada. Ahora, en el resto de España son unos pillos, unos sinvergüenzas, etcétera, etcétera, y poco menos que hay que llevarlo al calameco. Bueno, pues así. Solo decir una cosa, si me permite, solo muy simple, que ya no solo estamos a nivel político. Hoy tenemos a la mujer de un fiscal que era coordinadora de salud, al obispo de no sé dónde. Y esto acaba de empezar. Que esto acaba de empezar. Que no penséis que nos vamos a quedar con cuatro alcaldes, ¿no? Que vamos a ver que somos capaces de ver las vacunas en el mercadillo vendiéndose. Quiero decir que somos muy españoles, muy español. Sí, sí, pero ya veremos a Miguel Cazorla entrando con el látigo en el templo, donde encuentre a todos esos mercaderes y esos fariseos de su propio partido. Que también puede ser que salgan. Ojalá que no. Pero bueno, puede ser. Que llueve para abajo siempre. Eso está claro. Y la ley de Newton. Si lo tiras para arriba, seguro que te cae en la cabeza. Bueno, Antonio y Jesús, muchas gracias. Y muchas gracias, Paco Micián. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, amigos, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana, si Dios quiera, aquí en La Tertulia. Muy buenas noches.